En su más aburrida definición, la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios de una economía. Para entenderlo mejor, supongamos que vivimos en una pequeña aldea que únicamente tiene un supermercado para abastecer a la población. Un día aparece un avión en el cielo y suelta miles de billetes que son recolectados por la población. Ahora todo el mundo tiene más dinero que antes, así que nos dirigimos al supermercado a comprar más de lo normal, lo cual al principio alegra al dueño de la tienda, hasta que se da cuenta de que se está quedando sin productos y que hay tanta demanda que puede aumentar los precios para ganar más dinero y a la vez no quedarse sin productos que vender. Así que decide subir los precios de todos los productos del supermercado, esa es la inflación, solo que la aldea es la población del mundo y el supermercado es la economía mundial. Cuando hay más dinero que cosas en que gastarlo, esa discordancia es resuelta con un aumento en los precios y a eso le llamamos inflación. Es tremendamente común que haya más dinero en circulación en la economía de un país que bienes y servicios que el país puede ofrecer. Supongamos que todos nos ponemos de acuerdo y a la cuenta de 3 debemos gastar absolutamente todo nuestro dinero en productos nacionales, así que hacemos una enorme lista de todo lo que compraremos para quedar en ceros en nuestra cuenta de banco. Seleccionamos todo lo que compraremos en una mágica página de internet que tiene todos los productos del país listados, contamos hasta 3 y al dar clic en el botón de comprar tu computadora se traba y los productos que intentaste comprar están agotados. Una experiencia familiar para las niñas que intentan comprar boletos para Justin Bieber en la página de Ticketmaster. Pero ¿cómo es eso posible? Porque la cantidad de dinero que colectivamente teníamos era mucho mayor que la cantidad de bienes y servicios que el país ofrecía. El poder adquisitivo de la población no correspondía a todo lo adquirible que hay en el país y para arreglar esa disparidad los precios deben subir progresivamente hasta más o menos empatar la cantidad de dinero que hay en circulación. Eso es la inflación. El exceso de dinero crea un exceso de demanda que provoca la subida de los precios. Posiblemente te estés preguntando ¿qué es lo que provoca este exceso de dinero? Pronto explicaremos las principales causas. Probablemente has escuchado a la inflación ser mencionada como algo exclusivamente negativo y en parte es visto así porque la inflación representa una pérdida de poder adquisitivo del dinero que tenemos guardado. Si los precios suben progresivamente eso quiere decir que los 100 pesos que teníamos en 2023 rendirán menos en 2025 lo cual es una de las desventajas más claras del ahorro tradicional y es uno de los principales obstáculos financieros de la persona promedio. Pero realmente la inflación no es necesariamente mala y hasta cierto punto es necesaria. Cada país tiene un banco central que se encarga de regular la economía y controlar la inflación. Este no es un banco con fines de lucro como los demás sino que es controlado por el gobierno y su misión es mantener la economía en buen estado. Una de sus funciones más importantes es asignar la tasa de interés referencial en el país. Básicamente esta tasa de interés determina el precio al que los bancos nos prestan dinero. Si el banco central asigna una tasa de interés alta entonces los bancos nos cobrarán un interés alto al prestarnos dinero y menos gente se verá motivada a pedir préstamos. De esta forma el dinero en circulación disminuirá y la inflación desacelerará. Además una tasa referencial alta también aumenta el interés que ganamos al invertir dinero. Así que con una tasa alta nos veremos más motivados a invertir por ejemplo en CETES o pagares bancarios y así disminuirá aún más la circulación de dinero que es lo que el banco central pretende durante periodos de alta inflación. Básicamente si el banco central asigna una alta tasa referencial lo que está diciendo es hay demasiado dinero en circulación así que no nos pidas dinero prestado. Mejor tú préstanos dinero porque necesitamos sacarlo de circulación para detener la subida de los precios. Pero qué pasa en cambio si el banco central asigna una tasa de interés baja? Eso quiere decir que los bancos nos prestarán dinero a una tasa de interés menor y que las inversiones pagarán un poco menos así que más gente pedirá préstamos y menos gente invertirá su dinero aumentando así la cantidad de dinero en circulación. Pero para qué harían eso? Que no acabamos de decir que la inflación es un monstruo que le resta valor a tu dinero? La respuesta es que no es así de simple y la inflación es una especie de mal necesario que si es controlado puede ayudar al crecimiento económico del país. Una baja tasa de interés significa que será barato conseguir préstamos y así la gente tendrá más efectivo. Ese efectivo puede ser usado para crear negocios, generar empleos, crear productos innovadores o básicamente realizar miles de proyectos que impulsen la productividad y el desarrollo económico del país. Si tienes una maravillosa idea sobre una compañía de naves espaciales y la tasa de interés está muy baja, entonces podrás conseguir préstamos fácilmente para contratar a la gente, pagar el material y hacer tu negocio una realidad, generando cientos de empleos y aumentando la productividad e innovación tecnológica del país. Pero tal vez si las tasas de los préstamos están altas no podrás conseguir los fondos necesarios para hacerlo y tu proyecto se quedará en una mera iniciativa. Por eso no hay que suprimir la inflación a toda costa y vivir con tasas altas que la eliminen por completo, porque un leve exceso de efectivo en circulación es bueno para impulsar la economía del país. Esto promueve el comercio, las oportunidades laborales y varios otros factores económicos. Y es por eso que el Banco Central vive tratando de regular la inflación, no matarla o suprimirla al máximo, sino mantenerla alrededor de un 2% y así impulsar el desarrollo económico del país sin provocar una gran pérdida de valor de la moneda a lo largo del tiempo. Así que cuando la inflación está muy alta y es necesario combatirla, las tasas del Banco Central serán altas. Pero cuando la inflación esté controlada y el país busque impulsar su desarrollo económico, las tasas serán bajas. El Banco Central permanentemente estará ajustando las tasas para mantener la economía funcionando. Pero en situaciones extremas hay medidas radicales que el Banco Central de algunos países ha llegado a tomar. Hay una parte de nuestro ejemplo inicial que seguramente les pareció fantasiosa. Jamás aparecería un avión del cielo a soltar dinero gratis para todos, ¿no? Pues eso fue prácticamente lo que pasó en Estados Unidos durante la pandemia. En cierto punto, el impacto económico de las restricciones e incertidumbre por el COVID fue tal que no fue suficiente bajar la tasa de interés para mantener la economía activa y el gobierno decidió literalmente regalarle dinero a la gente. Esto vino en forma de cheques de estímulo por $1,200 dólares en abril del 2020, $600 dólares en diciembre del 2020 y $1,400 dólares en marzo del 2021. Estos cheques fueron recibidos por prácticamente toda la población de Estados Unidos, independientemente de si habían perdido su trabajo o no. El objetivo de este dinero era que la gente lo gastara y así mantener activa la economía y la producción del país. Y este dinero regalado indiscriminadamente junto con las bajas tasas de interés trajeron una sobreabundancia de dinero en 2021 cuando todas las acciones de la bolsa subían y la gente compraba inútiles imágenes de monos por miles de dólares. El dinero extra provocó que la gente tuviera de sobra para invertir y así todas las acciones subían, todas las criptomonedas subían y prácticamente cualquier inversión por más ridícula que fuera parecía lucrativa. En un mercado donde a todos les sobraba el dinero que pronto pagarían mucho más caro. Ese sacrificio para mantener la economía viva durante 2020 y 2021 trajo un lúgubre 2022 donde se acabó el dinero gratis, la inflación se fue al cielo, la bolsa de valores al suelo y las tasas de interés subían y subían intentando controlar una inflación que fue casi históricamente alta en muchos países. Podemos pensar que Estados Unidos de alguna forma pospuso el impacto económico de la pandemia en 2020 y lo transfirió a 2022, haciendo circular una cantidad de dinero que estaba muy por encima de su capacidad de producción y así manteniendo viva la productividad del país durante la pandemia pero mandando la inflación al cielo un par de años más tarde. Históricamente ha habido escalofriantes casos de hiperinflación que se sale de control por completo y deshace un país. En 2008 Zimbabue sufrió un increíble caso de inflación descontrolada, los precios subieron 79 mil millones por ciento. 20 huevos costaban 150 mil millones de dólares zimbabuenses y el país se hizo famoso por imprimir este increíble billete que dice 100 trillones de dólares. Los billetes empezaron a valer tan poco que el papel que usaban para hacerlos salía más caro y algunos artistas recurrieron a hacer manualidades con billetes y venderlas a turistas usando la moneda nacional como nada más que un rectángulo de papel. Estos casos generalmente se dan en países con una economía débil que encima pasa por situaciones de guerra o malos manejos gubernamentales que reducen la confianza en la moneda nacional a un punto drástico. En cierto punto los precios suben diariamente o incluso por hora. Una vez llegando a este punto todos los comercios suben los precios instintivamente porque tienen que cobrar más para poder vivir ya que los precios de todo lo demás también está subiendo. Además la gente se deshace de su sueldo lo antes posible porque entiende que mañana los precios serán mayores a los de hoy. Esto crea un círculo vicioso del que es extremadamente difícil salir. Y aunque estamos muy lejos de una situación tan drástica este es un ejemplo del increíble poder destructivo de una inflación que se sale de control. Así que ese es el funcionamiento de la inflación en términos generales. En sí misma no es buena ni mala. Mientras permanezca entre un 1 y un 3% es considerada positiva pero en ocasiones puede salirse de control y severamente impactar la economía de millones de personas. Para cerrar pasemos a hablar sobre cómo combatirla. Ahora que entendemos lo que está pasando y sabemos que el poder adquisitivo de nuestros billetes irá disminuyendo con el tiempo ¿qué debemos hacer? El principal antídoto contra la inflación evidentemente es la inversión. Sabemos que durante periodos de alta inflación nuestros ahorros poco a poco irán perdiendo poder adquisitivo pero también sabemos que durante esos periodos las tasas de CETES y de sociedades financieras estarán altas así que podemos usarlas para invertir nuestro dinero y ganar intereses que nos ayuden a contrarrestar el efecto de la inflación y así preservar nuestro poder adquisitivo. Realmente la inversión es recomendable en todo momento y es uno de los pilares de una vida financiera sana. Las demás formas de aprovechar la inflación son un poco más complejas. Por ejemplo si a mediados del 2020 hubieras previsto la inminente inflación venidera cuando el gobierno estadounidense empezó a imprimir dinero a voluntad y si tuvieras bastante dinero disponible hubieras podido comprar una casa o cualquier propiedad. Los bienes raíces generalmente suben de precio a un ritmo igual o hasta superior que el de la inflación así que tu dinero se hubiera mantenido protegido en la forma del valor de tu propiedad. Pero incluso si no tuvieras el dinero suficiente para comprar la propiedad de contado en 2020 hubieras podido sacar una hipoteca es decir un crédito para comprar la casa y la futura inflación se estaría comiendo una deuda que podrías pagar en plazos de hasta 10 o 20 años. Así que a pesar de que tiene una connotación tan negativa contraer una deuda útil poco antes de periodos de alta inflación puede ser una gran decisión financiera. Una de las inversiones más útiles y menos mencionadas en estos periodos es invertir en nuestras propias habilidades, conseguir calificaciones, certificados o simplemente conocimiento que en el futuro pueda transformarse en un mayor ingreso y que no tenga forma de devaluarse. Por ejemplo tal vez es momento de que yo elija tomar un curso de Adobe Premiere para editar mejor mis vídeos, entendiendo que ese mismo curso costará cada vez más y el conocimiento adquirido en él no se devaluará sino que me ayudará a desempeñarme mejor en mi actividad laboral, de esa forma indirectamente convirtiéndose en una inversión que evade la inflación. Así que concluimos que lo que menos conviene hacer en periodos de alta inflación es quedarse quieto y no hacer nada con el dinero, simplemente sostenerlo mientras los precios de todos los productos suben. En vez de eso sería mejor invertirlo en instrumentos financieros, en material o personal para un negocio propio, en bienes raíces o en nuestro desarrollo personal. Finalmente toquemos un último punto interesante que inspiró el título del vídeo. Llevamos todo el vídeo asumiendo que al imprimir dinero extra los gobiernos se lo darán o al menos se lo facilitarán a sus ciudadanos, pero esto no es necesariamente así. Supongamos que tu país se enoja con un hombre moreno con barba y un turbante que vive del otro lado del mundo y decide ir a salvar a la gente de la región de los peligros que representa el petróleo en su subsuelo, pero para financiar esta operación necesita miles de millones de dólares para pagar el combustible, armamento, transporte y el sueldo de su ejército. Así que imprime una cantidad de dinero impresionante, pero no para repartirla entre la población ni disminuir las tasas de interés, sino para usarla por completo en su operación militar. ¿Qué puede hacer en ese caso la población del país? Esa gigante impresión de dinero evidentemente impactará el poder adquisitivo de sus ahorros en los próximos años y no hay nada que puedan hacer al respecto. Esto es mucho más eficiente que reunir el dinero de otra manera. El gobierno podría aumentar los impuestos drásticamente para reunir los fondos que necesita, pero esto levantaría protestas e indignaría a gran parte de la población porque sería muy evidente que están tomando dinero de la gente para financiar un proyecto que no necesariamente favorecerá a los ciudadanos. ¿Pero por qué harían eso si pueden simplemente quitarles el dinero en silencio? Pueden inventar su propio dinero y sutilmente diluir el de todos los demás. Tiene el mismo efecto, pero es silencioso y automático y la mayor parte de su población ni siquiera entenderá que les están quitando poder adquisitivo sin necesidad de subir los impuestos. Por eso en las manos equivocadas la impresión de dinero puede ser usada como el impuesto más eficiente del mundo. ¿Qué podríamos hacer si el gobierno de nuestro país imprimiera dinero y se lo diera a alguien más? Si lo usara para sus propios proyectos o se lo diera a los bancos, pero sin una obligación de prestarlo a la población o a las pequeñas empresas. En teoría los bancos podrían usarlo para prestarse entre ellos mismos o exclusivamente prestarle a grandes compañías y así ese nuevo dinero jamás abandonaría el sector financiero, jamás saldría de un círculo que sólo contiene a las instituciones más ricas del mundo. Y por eso en la casa de papel el público español está del lado de los ladrones. En el año 2011 el Banco Central Europeo creó de la nada 171.000 millones de euros de la nada. 145.000 millones de euros en el 2013. ¿Sabes a dónde fue a parar todo ese dinero? A los bancos. Directamente de la fábrica. A los más ricos. Dijo alguien que el Banco Central Europeo fuera un ladrón. Inyección de liquidez lo llamaron y lo sacaron de la nada, Raquel. De la nada. Parte de la genialidad detrás de la serie es que el dinero robado no tiene dueño, sino que es recién impreso. La banda simplemente está haciendo lo que los bancos y el gobierno pueden hacer constantemente, imprimir su propio dinero y diluir ligeramente el de todos los demás. Una gran riqueza para ellos significaba un diminuto aumento futuro en la inflación en la economía de España, así que los atracadores son vistos como genios que burlaron el sistema de la forma en la que múltiples instituciones poderosas en el mundo lo hacen constantemente. Históricamente la inflación es el impuesto más sutil y efectivo del mundo y si eso suena exagerado supongamos que cada año el gobierno se queda con el 30% de tu sueldo, mientras la inflación te quita entre un 2 y un 9% de poder adquisitivo cada año. Después de 10 años el impuesto tradicional se habrá quedado con el 30% de tu dinero en ese periodo, mientras que la inflación te habrá hecho perder el 20.3%, así que tal vez exageré diciendo que la inflación era peor que cualquier tipo de impuesto. Pero ¿qué pasa después de 30 años? Entonces la pérdida del poder adquisitivo es del 50.6%. Esa herencia que tu abuela te dejó guardada en una cuenta de banco tradicional de sus 60 a sus 90 años te va a llegar con sólo el 50% del poder adquisitivo que algún día tuvo, y entre más pasen los años es peor. 100 mil dólares de hace 50 años, hoy son 15 mil 190 dólares en cuanto poder adquisitivo, una pérdida de casi el 85% del valor de tu dinero. Aquí es donde el impuesto tradicional empieza a verse noble en comparación. Por eso la inflación es el rey de los impuestos, el asesino silencioso de las finanzas de todos nosotros y sobre todo de los que desconocen su existencia y piensan que simplemente acumular y mantener dinero en una cuenta de banco es un buen hábito financiero. Ayúdame a combatir la inflación y la epidemia de desinformación financiera en México y Latinoamérica compartiendo este vídeo. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.